Brinca y verás 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 Mamita, te gusta el baile Ahora vamos a bailar Y si bailas con mi orquesta O de cosa buena, que rica estás Brinca y verás 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 La cueva y verás No, 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 brinca y verás Que te gustará Brinca y verás La cueva y verás No, 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 brinca y verás Brinca y verás Brinca y verás Brinca y verás